al final del año 2017 yo estaba buscando una opción financiera que me pudiera ayudar a salir de los trabajos tradicionales en ese tiempo yo estaba viendo muchos vídeos en youtube y si no saben mucho de mi historia les va a dejar el enlace pero en ese tiempo yo me encontraba buscando una opción de cómo dejar los trabajos tradicionales estaba frustrado con los trabajos tradicionales y estaba buscando en youtube yo vendía en ebay había vendido en ebay por un tiempo pero en ese momento encontré por primera vez la oportunidad de amazon espía y la persona que yo vi el primer vídeo de amazon espía fue ser que ni el fundador de just one dime me gustaba la manera que le explicaba me ayudó mucho en el principio pero siempre yo tuve un problema con la historia que él contaba de que como comenzó todo él decía que con un solo just one dime que solamente con 10 centavos él los empezó a duplicar y duplicar hasta que llegó una cantidad grande de dinero y así fue que comenzó el negocio yo sinceramente no creí esa historia solamente lo vi como un método para vender servicios para vender productos porque en el momento que yo vi el vídeo ya él estaba vendiendo servicios o se estaba preparando para vender servicios así como que desde ese momento el instinto me decía que había algo que no estaba completamente claro y no era completamente honesto y lamentablemente no me equivoqué yo me empecé a dar cuenta que la influencia que él estaba teniendo en la plataforma de youtube y la influencia que estaba teniendo al traer personas a sus cursos y a sus servicios estaba creciendo de una manera demasiado rápida rápidamente me di cuenta que todo se convirtió en ventas ventas de servicios ventas de membresía ventas de cursos todo tipo de ventas pero yo seguía viendo los vídeos los vídeos eran informativos los vídeos ayudaban por supuesto no te daban toda la información porque ellos querían que tú compraras sus cursos nunca compré ninguno de sus cursos nunca fui parte de ese movimiento si veía los vídeos si aprendía todo lo que podía aprender pero en realidad había algo que no que no me encajaba que no me cuadraba pero yo me ponía a pensar tú sabes todo el mundo tiene derecho a crear su negocio todo el mundo tiene derecho de vender su servicio así que no le preste mucha atención en el momento que me preocupó un poco fue cuando él empezó a ofrecer esos servicios a la comunidad hispana porque me preocupé porque yo sé que nosotros los hispanos a veces se nos hace más difícil tener éxito en muchas cosas así que tratamos de buscar opciones y servicios o tratamos de buscar manera de salir de aprieto de manera de de crecer más en la vida de tener más de proveer más para la familia y muchas veces sin tener los recursos para hacerlo así que muchas veces nos metemos en deuda muchas veces gastamos el dinero que no tenemos y esa parte es me empezó a preocupar un poco yo poco a poco me empecé a dar cuenta de que lo que estaban ofreciendo en realidad era muy bueno para ser real ya en ese momento ya yo había tenido un poco de experiencia en amazon ya había lanzado mis productos ya yo me había dado cuenta lo difícil y lo complicado que de hacer ese proceso y recuerden estoy hablando para 2017 2018 donde las cosas eran mucho más fáciles de lo que estamos en estos momentos pero ya en ese momento yo me di cuenta de que lo que estaban ofreciendo en realidad era demasiado bueno para ser real y estoy hablando de los cursos de private label estoy hablando de los cursos de retail arbitrage todos esos cursos porque yo veía muchos vídeos recuerden muchos de esos vídeos eran gratis y ellos te explicaban y te daba te enseñaban lo que ellos ganaban te enseñaban lo que vendía pero en realidad yo nunca creí mucho para mí los números lo estaban inflando los números lo estaban cambiando para que todo se viera lo positivo y muy poco de lo negativo pero en esos momentos cada persona responsable de tomar la decisión si quiere comprar un curso o si quiere comprar asesoría o cualquier tipo de servicio en el momento donde yo me di cuenta que just one dime se había convertido en algo que iba a ser muy peligroso fue cuando ellos crearon el sistema done for you que básicamente es que ellos hacen todo para ti ellos crean la tienda ellos te buscan los productos ellos buscan los suplidores ellos hacen todo solamente lo que tú tienes que hacer es invertir el dinero y para mí esa fue la señal que yo dije ok en estos momentos yo sabía que eso iba a reventar porque en realidad el proceso no es tan fácil nadie te puede garantizar el éxito en amazon hay demasiadas variables y ellos lo estaban pintando de una manera muy fácil muy sencilla solamente lo que tiene que hacer es invertir dinero y la inversión estamos hablando que eran 30 mil dólares 30 mil dólares americanos es una cantidad de dinero bastante grande y ellos no garantizaban el éxito así básicamente te decían poner dinero nosotros vamos a hacer todo para ti pero no hay ningún tipo de garantía ya yo sabía que se estaba preparando o la plataforma se estaba preparando para hacer un tipo de engaño eso es básicamente imposible y es muy difícil de sostener y yo sabía que en cualquier momento de esas personas que tomaron el riesgo porque hubieron muchas personas que tomaron el riesgo de entrar a ese sistema yo sabía que en cualquier momento las personas se iban a empezar a quejar como se lo he dicho ya yo he tenido experiencia yo lancé varios productos en amazon yo sé exactamente cuál es el proceso por supuesto los productos que yo lancé fueron a una escala menor los problemas que tú tienes una escala menor no se van a ir cuando tú estás bregando una escala mayor al contrario se van a multiplicar y se van a hacer más visibles todavía así que yo sabía que ese tipo de negocio esa cantidad de dinero iba a atraer demasiados problemas y yo lo comenté lo comentamos en privado con ángel se recuerdan de ángel que el compañero que me ayudaba y colaborar conmigo en el canal nosotros lo comentamos cuando eso empezó a salir no sólo dos nos preocupamos y empezamos a hablar de ese tema pero cada cual toma la decisión de tomar el riesgo y deciden dónde van a invertir su dinero y cada cual tiene que hacer la investigación propia cuando vaya a tomar algún tipo de decisión así sea financiera así sea de inversión de negocio y todo ese tipo de cosas no sé si se recuerdan un vídeo que yo hice un tiempo atrás hablando de los supuestos gurú si no se recuerdan les voy a poner un clip aquí para que se recuerden en el día de hoy quiero tener la conversación con ustedes del problema que yo tengo de esto el problema que tengo con esto y el problema que yo tengo con esto y hay otra persona también la cual está en ese clip o en ese vídeo que yo enseñé que se llama kevin david él estaba haciendo lo mismo estaba ofreciendo el mismo producto el don for you ellos creaban todo solamente usted tenía que poner la inversión y lamentablemente esa persona también está llena de demanda tuvieron que cerrar ese producto y tuvieron que hacer muchas cosas si no se habían enterado a finales del año pasado yo su andain se fue en bancarrota lamentablemente ellos engañaron muchas personas y las cifras que estamos hablando no estamos hablando de alrededor de 30 millones de dólares que ellos les robaron y que ellos se quedaron de las personas que invirtieron en ese producto don for you y en productos de la compañía de ellos van day por eso yo siempre les he tratado de decir tenemos que tener mucho cuidado a las personas que nosotros estamos escuchando recuerden que no todos los expertos son malos y no todas las personas que brindan servicios y brindan cursos tienen un motivo engañoso muchas personas son personas legítimas muchas personas en realidad ofrecen servicios que en realidad vale la pena pero yo siempre les he dicho que tienen que tener mucho cuidado lamentablemente si las cosas a veces se ven muy buenas para hacer real en realidad no son reales es una manera de venderte un producto en una manera de venderte un curso si las cosas fueran tan fáciles para que las personas tendrían que estar inventando cursos inventando productos si el proceso es tan fácil si usted puede crear productos ganadores para todas las personas que apliquen a su a su sistema a su programa porque usted no crea esos productos para usted hace va a ser 10 veces o 20 veces más la cantidad de dinero que ofreciendo cursos pero por supuesto como eso está de moda como el internet ha creado eso como youtube y todas las plataformas han creado eso muchas personas se están montando en esa tendencia y están utilizando esos medios para engañar a personas y a veces ese engaño se tardan muchos años en descubrirse así que yo le les exhorto a todos que tengan mucho cuidado recuerden no todas las personas que enseñan no todas las personas que ofrecen productos y servicios son malas pero en estos momentos usted debe tomarse más tiempo todavía en investigar si usted va a hacerle caso a una persona si usted va a entrar a un curso si usted va a coger asesoría tiene que estar seguro que ese dinero que usted tiene ese dinero que usted trabajó mucho por guardarlo ese dinero que a usted no le sobra y usted quiere invertir para tratar de llevar una mejor vida para su casa para su familia ese dinero usted tiene que protegerlo y si tome riesgo haga inversiones pero todo tiene que hacer con la investigación correcta y con el proceso correcto recuerden no todo lo que brilla es oro y la mayoría de las veces lo que se ve fácil es engañoso así que les exuelto a todos que sigan luchando no se rindan recuerden estos son unas manzanas podridas hay mucha gente que son buenas mucha gente que quieren ayudar y hay mucha posibilidad en la plataforma de amazon en la plataforma de ebay y en muchas plataformas en línea así que no se desanimen por esta noticia al contrario lo que tienen que hacer es tomarse su tiempo no dejarse llevar por la euforia no dejarse llevar porque todo el mundo lo está haciendo porque quiere ganar dinero rápido todo tiene que ser un proceso y al final va a ser exitoso gracias por quedarse conmigo hasta el final recuerden este es el día de super 6 nos vemos la próxima